... Carlos Enfedaque, estudiaste Bellas Artes en Teruel... ...luego también en Valencia, en Coimbra te saliste formando... ...y sin embargo has acabado en Berlín... ...¿cómo resumes este periplo viajero? Para empezar la carrera Teruel se me parecía como una buena idea... ...a nivel sobre todo para mi familia ¿no? ...como una ciudad asequible y cómoda. Estaba cerquita de Zaragoza ¿no? Estaba cerquita exacto, sí... ...yo quería ir a Barcelona ¿no? ...pero a los padres no quisieron... ...no les pareció buena idea en ese momento. ¿Y de allí cómo das el salto a Berlín? ...porque te vas a ser asistente de artistas ¿no? Algo parecido. Sí, bueno, había oído hablar de la posibilidad... ...que había artistas que buscaban a gente para asistirlos... ...y mis dos primeros años estuve asistiendo a artistas y demás... ...pero luego también me di cuenta que... ...eso me quitaba mi tiempo para mi propia producción... ...y para el desarrollo de mi obra... ...y decidí que eso, que hasta ahí. Tu tiempo en tu estudio, tus pinturas, estamos viendo algunas... ...¿cómo definirías tu propio estilo? No sé si es muy impulsivo, muy intuitivo... ...si le cabe la etiqueta de expresionista... ...bueno, es figuración... ...es figuración, pero me interesa... ...que llame la atención ¿no? ...que por lo que sea te atraiga esa imagen... ...con un golpe de vista como en primer momento... ...pero me interesa la seducción... ...y creo que es una constante en mi obra... ...que se planteen cuestiones... ...se planteen preguntas para el espectador... ...como investigando y preguntándose... ...por qué esta figura está de esta manera... ...por qué este gesto, por qué este color... Eso es lo que persigues tú en tu obra... ...y me imagino que es también de lo que disfrutas... ...en la obra ajena, cuando vas a un museo... ...te gustará tener ese lenguaje que no es tan unívoco... ...sino descubrir cosas distintas. Sí, es un poco tratar también al espectador... ...como alguien inteligente, alguien que no le quieres dar todo... ...como mascado ¿no? Quieres que ponga de su parte también... ...eso también genera mucha riqueza a nivel de... ...pues cada persona con su historia, con su bagaje... ...y con su manera de ver... ...pues interpreta obras, mis obras de diferentes maneras... ...y eso es interesante también. ¿Cuál crees que es tu fuerte? No sé si la composición, la forma de plasmar la luz... ...ese trascender lo que es la imagen fotográfica ¿no? Porque a veces con los retratos que haces... ...sí que se diferencia mucho lo que es la pintura de la fotografía. Eso es algo que es un trabajo working process... ...es como estamos trabajando en ello ¿no? Porque al principio yo me rebasaba mucho en la referencia fotográfica... ...y ahora intento que cada vez dejar más valor a la pintura por sí misma... ...y un poco trascender y dar más de mí digamos ¿no? ...a cada imagen. ¿Y qué es esto de la pincelada económica? ...que he leído que atribuyen un poco a tu técnica, a tu forma de pintar. Un amigo pintor o fírdor en una visita a mi estudio me dijo que yo tenía una pincelada muy económica... ...y lo vi muy acertado en el sentido de que mi intención y lo que yo intento es con pocos elementos... ...como dejar espacios en blanco o espacios como a construir por el ojo ¿no? ...si el ojo humano ve como de tres puntos va a crear una línea... ...entonces como dar ese espacio para que trabaje un poco también la visión del espectador. ¿Te consideras un pintor queer? ¿Por qué es importante todavía reivindicar de alguna forma esta identidad de género? Pues sobre todo para mí fue un golpe de realidad el asesinato de Samuel este verano. Me dio a entender que yo vivía en una burbuja, darme cuenta y entender que como sociedad nos queda mucho por... ...por aprender, por deconstruir y por asimilar. Aún queda mucho por demostrar a la gente y de enseñar lo que es la intimidad queer... ...lo que es el... como es la realidad marica ¿no? Me siento más cómodo con el término marica y con el término queer. Entonces mi intención es un poco explotar esa burbuja mía, aportar en el imaginario colectivo... ...y por eso estoy haciendo como más una introspección y una visión más íntima y más personal. ¿Cómo se plasma esa pintura marica? El trabajo y obra y vida de Chris von Mangenheim, que era un pintor, era un fotógrafo de moda... ...de los setentas y ochentas en el que él trabajó como mucho con una imagen muy polémica... ...que se tachó de violenta y de debidamente sexual y como visionaria para aquel momento. Allí aparecen modelos y aparecen también animales ¿no? Así un poco agresivos con la dentición y demás. Exacto, ahí es donde utilizo un poco la técnica de close-up para yo seleccionar como las partes que a mí más me interesaban... ...ese foco a la interrelación que se establece entre los animales que él escogía o utilizaba para sus sesiones fotográficas... ...y la figura de la mujer, que supone y que significa esas dinámicas que aparecen entre animales que agreden a la mujer, a la figura de la mujer. Estoy pensando que has estudiado Bellas Artes, que es casi una disciplina más academicista, no más clásica. No sé si tienes pintores de siglos anteriores en los que también te puedas fijar como un espejo... ...si te llaman la atención los claroscuros de Rembrandt o alguna cosa parecida. Sí, sí, sí. Bueno, para mí quiero pensar que Rembrandt está presente en mi obra, como yo lo he asimilado exactamente... ...Velázquez, Goya, Sorolla, me interesan un montón. ¿Y actualmente qué pintores te interesan que quizá debiéramos conocer y no conocemos? Yo no sé si en la cultura tan ecléctica del Berlín actual seguro que hay gente interesante. Neo Rauch me interesa mucho, toda esa pintura de cómo él definía como la masa y el retrato. En Giera Richter me interesa mucho también. Acabas de hacer una exposición colectiva en Berlín, pero ¿qué es lo próximo que vamos a poder ver de Carlos Enfedaque? Yo creo que vienes para España también, ¿no? Ajá. En febrero tenemos una nueva galería joven, se llama Gorilla Arte. Tiene una propuesta muy interesante en cuanto a artistas y programación. Y voy a participar en la segunda exposición que tiene esta galería, se llamará Exposición 02. Aún seremos unos cuantos, cinco o seis artistas, creo. A mitad de febrero. Esto es en Madrid, ¿verdad? En Madrid, sí, por embajadores.